Pues mira, fue un partido difícil. Creo que el comienzo nos costó. Sentía el equipo todavía un poco con ese nervio del arranque del torneo. Nos faltó ahí conectar un poquito más. Al final, haciendo la evaluación de todo el partido, sin haberlo visto obviamente, sí nos gusta muchas cosas que vemos, muchos aspectos. Principalmente la construcción del equipo, el ambiente que se vive, la competencia, las modificaciones que hicimos funcionan. Creo que el equipo va para adelante. Creo que a un rival que tiene su jerarquía y que tiene su calidad, lo metemos atrás. Le generamos muchas opciones que terminan ahí, de hecho, pidiendo el tiempo, pidiendo la hora. Eso me gusta. Y eso me deja con la certeza de que el camino va bien, pensando en hacer los ajustes que se tengan que hacer para estar mejor cada jornada. Bien, me ha gustado. Creo que todavía tendrán que estar mejor. Pero creo que su adaptación ha sido muy rápida, ha sido muy buena. Y creo que el grupo también las ha recibido bien. Hoy no notamos ninguna diferencia con las que son nuevas, por así decirlo, con las que ya tenían tiempo. Creo que se ha hecho un equipo, una buena familia y con esto vamos a competir. Estamos muy contentos con la construcción del equipo. Es un buen parámetro. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Creo que lo fue. También fue difícil para ellas, porque si bien nos anotan por el error que tenemos de un penal, pero pudimos habernos llevado el triunfo también. Y lo hemos hecho ya en el torneo pasado. Entonces, lo digo con mucha humildad también, pero creo que el grupo ya lo sabe, ya lo vivimos el torneo pasado y ya sabe que tampoco se tiene que respetar tanto al rival. Se le tiene que ganar a todos. Todos tienen su grado de dificultad. Monterrey lo tenía, hace muchas cosas bien, tiene gente de mucha jerarquía, pero creo que aún así se le hizo un buen partido, se le hizo daño. Y haciendo pequeños ajustes, principalmente de la tenencia de la pelota, ahora buscamos, aparte de las armas y herramientas que ya teníamos del modelo de juego que usábamos el torneo pasado, con las inclusiones que tenemos, buscamos tener un juego más limpio, tener más la pelota. Y creo que por momentos lo hicimos principalmente en el segundo tiempo y eso nos deja contentos, que ese tendría que ser el camino para las siguientes jornadas ir sumando a tres puntos, que es el objetivo. Vanessa Penuna, Brenda Wach y Kayla Thompson están lesionadas, por eso no fueron elegibles en este partido. El tema de la clarificación de los refuerzos, pues imagínate, son refuerzos que nosotros pedimos. Entonces, creemos, no, no creemos, estamos 100% seguros que llegan a sumar bastante bien. Y la verdad es que no nos equivocamos, ya con todas las semanas que llevamos trabajando, nos ha gustado mucho la sinergia que se ha hecho con el grupo, lo que nos aportan futbolísticamente también. Creemos que ya tenemos más variantes a las que ya teníamos de por sí antes y eso nos gusta muchísimo. ¿Para qué estamos? Para hacer historia. Yo lo he hablado y te lo platico hoy, que es la primera jornada, y no me da miedo, me comprometo a eso con este equipo. Tenemos que hacer algo que no haya logrado Toluca Femenil nunca. También, algo que nos sirve mucho antes de mirar a la lejanía en lo que es un torneo, es el jugar jornada a jornada, día a día. Y eso lo saben ellas y así lo tratamos al interior del grupo. Nosotros como cuerpo técnico, sí tenemos un panorama global de lo que tiene que estar sucediendo, los indicadores para que pase lo que queremos que pase, que son los objetivos. Pero sí nos sirve muchísimo ir jornada a jornada. Esta jornada se hace un buen trabajo, hay mucho por mejorar y estoy seguro que lo vamos a hacer para la siguiente en Mazatlán. No, los cambios todos fueron por decisiones tácticas hoy. Gracias a Dios nadie salió con ninguna molestia. Y la segunda pregunta, ¿me ayudas? ¿Cuál fue? ¿Cómo va a trabajar el equipo considerando que fueron claves los puntos que se dejaron en el caso para... Mira, yo creo que no fue, bueno, ahí no estoy tan de acuerdo, no creo que fue la clave los puntos que se dejan ir en casa. Yo creo que la clave fue los puntos que se dejan ir al inicio de torneo, que fue en casa y visita. Entonces, ahora el calendario cambia mucho, cada semestre cambia mucho cómo se estructura un calendario en nuestra liga. Y nuestras primeras siete jornadas son muy complejas, sin demeritar lo que sigue. Creo que eso nos ayuda para tener un arranque más exigente y de todos modos este equipo se va encontrando casi siempre después de decir, bueno, no solo este. La mayoría de equipos va encontrando un sistema y un modelo de juego mejor de mitad de torneo en adelante. Entonces, creo que hasta eso nos beneficia arrancar con partidos así como este. Y yo estoy seguro que lo vamos a lograr segurísimo, ellas también, y estamos trabajando todos los días para eso, con ese compromiso.